1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formé un galo roto. 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando en la tarta, formé un galo roto. 1, 2, 3, 4. Ay. El número se fue con 2, en el cuarto eran 3, en 4 la partió. A mí sin cojones, lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble 6. El número se fue con 2, en el cuarto eran 3, en 4 la partió. A mí sin cojones, lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble 6. Nos fuimos al garete, hasta las 7, pero si dan las 8, recoge los motetes. Hoy vamos a perrear como se debe, porque dicen que patea como la 9. La mía que lo que, mami dime a ver cómo tú te mueves. Hay que darte un 10. Esto es pa' que goces, pa' que cambie voces. Te aprendí en fuego, llama al 911. Esto que me roces, rumores las voces. Que te pones sata, después de las 12. Tu novio se enfurece, pero se lo merece. Porque tú eres maldita, naciste un viernes 13. En el 2014 tenía 15, ahora tiene 20 y fuma cince. Se hablan de perreo, yo soy el rey. Y ahora vale 30 mil un 16. El número uno se fue con 2, en el cuarto eran 3, en 4 la partió. A mis 5 hojones lo que diga la ley, son la ficha, el tranque, el doble 6. El número uno se fue con 2, en el cuarto eran 3, en 4 la partió. A mis 5 hojones lo que diga la ley, son la ficha, el tranque, el doble 6. Me pongo problemático, y matemático. Multiplico yenes, y no soy asiático. Yo soy el que recta, tu piquete básico. Y el reggaetón, le sumamos a otro clásico. Da de 20 a las 4 y 20, lo sé. 21 gramos de alma, le saqué. Una bala de 22, le solté. Como Lebron Jane, el rey 23. Da de 20 a las 4 y 20, lo sé. 21 gramos de alma, le saqué. Una bala de 22, le solté. Como Lebron Jane, el rey 23. En el 2014, tenía 15. Ahora tiene 20, y fuma 15. Se hablan de perreo, yo soy el rey. Y ahora vale 30 mil, un 16. El número uno se fue con 2, en el cuarto eran 3, en 4 la partió. A mis 5 hojones lo que diga la ley, son la ficha, el tranque, el doble 6. El número uno se fue con 2, en el cuarto eran 3, en 4 la partió. Mami, sin cojones lo que diga la ley, son la ficha, el tranque, el doble 6. й ! wi muchísimo , pa, fi ? . Mami, ¿qué tú quieres?